Esta medida que ya ha sido tomada en numerosos países se hace necesaria para garantizar el distanciamiento social en este momento y reducir las posibilidades de contagio. La historia del sector salud en el año 2020 para República Dominicana comenzó a escribirse tan temprano como el 27 de enero del año que concluye, cuando el gobierno anunció medidas para detectar eventuales casos positivos de COVID-19 en muelles, aeropuertos y puntos fronterizos y estableció áreas y aislamientos en los hospitales de San Isidro y Herrera. Era solo el comienzo que marcaba el 2020 como el año de la pandemia del COVID-19, el agresivo virus respiratorio que había sido detectado en la lejana China popular a finales del año anterior. Ya para febrero, el gobierno autorizaba por decreto compras de emergencia de insumos y equipos médicos para enfrentar lo ineditable. A pesar del impedimento de entrada de cruceros a los muelles dominicanos y la suspensión de vuelos desde Milán, en Italia, donde la situación era crítica para ese entonces, el primero de marzo, República Dominicana confirma el primer caso importado de COVID-19. Un turista italiano dio positivo y fue trasladado desde la región este del país al Hospital Militar Ramón de Lara, en la base aérea de San Isidro. Fue posible la localización, aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19. En medio de la conmoción y los temores que arropaban a gran parte de la sociedad dominicana por la presencia del virus, la gente invadió las farmacias comprando todo tipo de medicamentos que médicos o curanderos recetaban como eficaces para prevenir la enfermedad y provocando una aguda escasez de mascarillas y fármacos contra la influenza. Con las autoridades colocando todo su empeño en detener el avance del COVID-19, se agrava la situación de centenares de pacientes afectados por el dengue, malaria y leptospirosis que siguen atacando a la población. Ya para el 15 de marzo, las autoridades locales confirmaban el primer fallecimiento por COVID-19, siendo la víctima una señora de 47 años con VIH y tuberculosis, dada de alta de la Plaza de la Salud, que murió en camino hacia su casa y una ambulancia la depositó en la morgue de la clínica Cruz Jimignano. Allí estuvo en la Plaza de la Salud, se le dio de alta, estaba en su casa y luego se complicó y iba en camino a Cruz Jimignano. Un centro de salud propiedad de Félix Antonio Cruz Jimignano, el popular médico social, que más adelante debió batallar con fuerza para superar el virus, precisamente en la Plaza de la Salud, donde un grupo de galenos y las oraciones al cielo de los creyentes completaron el milagro. Ya en medio de la pandemia, el Colegio Médico Dominicano sugiere a las autoridades confinamiento total de la población durante 15 días para evitar la propagación del virus, sin dejar de lado sus reclamos como gremio, demandando de salud pública poner en vigencia la atención primaria en el régimen subsidiado y pensiones para los médicos con el último salario, más incentivos. Para el 23 de abril, Elías Piña se convertía en la última provincia del país en reportar casos de coronavirus, tardando siete semanas de la pandemia para cubrir el mapa dominicano en toda su extensión. Desde la llegada de la pandemia, hacer cumplir las medidas de distanciamiento físico, toque de queda y el uso de mascarillas se constituyó en el principal reto de las autoridades, lo que se dificultó con un proceso de campaña electoral que incluyó tres elecciones nacionales. El mejor ejemplo se vivió en plena pandemia en Puerto Plata, donde el nombrado Mildomio Adames, mejor conocido como El Peregrino, junto a miles de gente frente a la playa, rompiendo todas las medidas contra el virus. A la pandemia del COVID-19 se sumaron las muertes por consumo de cleren, que finalizando el año ya supera el centenar. Y como si esto fuera poco, volvió a coger candela el vertedero de duquesa. La humareda arropó a la capital, afectando más la salud de la población. Por primera vez el 17 de mayo del 2020, no se reportaron víctimas por coronavirus. Teste que Salud Pública comenzó a contar casos el 1 de marzo del año que concluye. Tímidas se reinician a finales de mayo las consultas generales y por citas en clínicas y hospitales, que durante casi tres meses concentraron sus esfuerzos para luchar contra la pandemia, mientras el gobierno inicia la desescalada en busca de la normalidad de pérdida. La desescalada superó una primera fase, pero se atascó en la segunda, cuando el sistema hospitalario comenzó a sentir la presión de la gran demanda de camas para pacientes de COVID y hasta las clínicas privadas agotaron las plazas destinadas para infectados por el virus. El 22 de julio, Salud Pública reportaba seis fallecidos por COVID-19 y República Dominicana superaba las mil muertes por esta enfermedad. Con un agresivo avance de la pandemia, Salud Pública admite que el sistema hospitalario está al borde del colapso, con las camas ocupadas en cerca de un 100%, con algunas provincias que pasaron el tope de los cupos para pacientes de COVID. En medio de la pandemia llegó el cambio de gobierno el 16 de agosto y tres días después de haber asumido el palacio, Luisa Binadera anuncia su plan contra el COVID-19, ampliando las medidas que dejó en vigencia la anterior gestión de Danilo Medina. Ya para la fecha, República Dominicana superaba los 1.500 muertos por la pandemia. Entre los días 3, 4 y 5 de septiembre, Salud Pública reporta solo dos muertes por COVID-19, lo que junto a menos casos positivos da una señal de que la pandemia comienza a ceder. Pero tres días después, con el reporte de 223 nuevos contagios, el país supera los 100.000 positivos, llegando a 100.131 personas afectadas por la enfermedad. El 16 de septiembre, República Dominicana alcanza los 2.000 muertos por COVID-19, llegando a 2009 tras reportar 11 fallecimientos. Sin nada que lamentar, el pasado 22 de octubre, el área financiera de salud pública cogió candela y como un rayo de luz en medio del humo negro del fuego y la crisis sanitaria que abate al país, un grupo de médicos de la Plaza de la Salud realiza el primer trasplante de páncreas, hecho de forma exitosa a la paciente Zuleika Pérez, devolviendo la esperanza a los pacientes con diabetes. Aunque el COVID-19 acapara la atención, el sistema local de salud prosiguió con sus mismos males de años anteriores, como son las muertes maternas y la mortalidad infantil. De octubre a septiembre, los casos de COVID bajaron un 21.7%, pero aún así, el país se prepara para cerrar el 2020 con cerca de 2.500 muertes por coronavirus y más de 150.000 casos positivos de la enfermedad. Un reporte especial para Proceso, Belkis Castillo.